En los últimos 18 años, los poblanos han visto circular a una gobernadora y cinco gobernadores de los seis, tres están muertos y uno más en la cárcel. Tras la salida del priista Melquiades Morales Flores, el poder ejecutivo quedó en manos de Mario Marín Torres, quien en el segundo año de gobierno enfrentó un escándalo por la detención de la periodista Lidia Cacho, quien lo acusó de tortura y de atender los intereses del empresario Camel Nassif, acusado de pederastía. Pese a que Mario Marín logró terminar su sexenio, ahora está tras las rejas por las acusaciones de la escritora del libro, Los Demonios del Edén. El escándalo que envolvió el sexenio de Mario Marín y dio la pauta para la renuncia de Rafael Moreno Valle al PRI, facilitó su llegada a la gobernatura en el 2010, cuando por primera ocasión un político de oposición ganó el gobierno estatal en las urnas. Moreno Valle fue impulsado por el PAN, PRD, PANAL, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y otros partidos locales. En ese momento, el neopanista logró la suma de partidos nacionales y locales, así como de liderazgos nacionales como el del legislador Miguel Barbosa Huerta. Al término en el sexenio de Moreno Valle y producto de una reforma electoral local, para empatar los comicios locales con los federales, Puebla tendría un minigobernador de menos de dos años, cargo que asumió Antonio Gali Fallad. Apoyado por su antecesor, que primero lo hizo secretario de Infraestructura, luego presidente municipal de Puebla, para después entregarle el poder de la gubernatura. Sin embargo, durante la minigobernatura, el morenovallismo se fracturó y otras alianzas que tenía Moreno Valle terminaron cuando su esposa, Marta Erika Alonso, fue nombrada candidata a la gobernatura en 2018. Tras una campaña desgastante por el enfrentamiento que tuvieron los Moreno Valle con el candidato de la oposición, Miguel Barbosa Huerta, quien en ese momento ya había renunciado a su militante perredista para tomarla de morena. El asunto terminó en los tribunales y al fin favoreció a la panista, Marta Erika Alonso, la primera gobernadora en la historia del PAN. Sin embargo, tras haber rendido protesta como gobernadora y ofrecer un discurso conciliador para dejar atrás el conflicto postelectoral que confrontó a los poblanos, el 24 de diciembre de 2018, el helicóptero en el que viajaba con su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle se desplomó y ambos perdieron la vida. Debido a que Marta Erika Alonso acaba de rendir protesta como gobernador por ley, en Puebla se repitió la elección y fue nombrado gobernador interino el priista Guillermo Pacheco Pulido. La elección interna de Morena llegó nuevamente hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por las acusaciones que se hicieron Miguel Barbosa Huerta y el ex marinista Alejandro Armentamier, quien también aspiraba a ser el candidato a la gubernatura. Sin embargo, Miguel Barbosa logró la candidatura y obtuvo el triunfo en las urnas. Durante la administración barbosista se informó por parte del gobierno federal de la detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien está recluido en un penal de Quintana Roo por el delito de tortura. Sobre Galifayat, en reiteradas ocasiones Barbosa Huerta acusó manejo irregular de recursos a través de una red fantasma de factureras e indicó que hay denuncias contra varios galicistas. Hoy, a un día de rendir su informe de gobierno, el mandatario poblano falleció por complicaciones médicas a los 63 años de edad. La ley establece que la o el titular de la Secretaría de Gobernación asumirá el cargo, mientras el Congreso local nombra a un gobernador sustituto para que concluya el periodo para el cual fue electo el fallecido Barbosa Huerta. Por tanto, Ana Lucía Gilmayoral, secretaria de Gobernación, se perfila para ser gobernadora por un periodo de 10 días. Para STV Atlixco, Luis Castillo.